Si aquí la ves, ves, Cotina Cotorra y es su compañera en la historia. Cecilin y Cotin, leales, compañeros, cantan a la vida con fraternidad, en sus aventuras y sus desventuras, luchaduras porque reina la felicidad. Cecilin y Cotin, leales, compañeros, cantan a la vida con fraternidad, en sus aventuras y sus desventuras, luchaduras porque reina la felicidad. Aman la justicia, aprecian la verdad, marcha por senderos, franca es su amistad, sobre mar y tierra, en luchas sin igual, contra la injusticia, siempre lucharán. Aman la justicia, aprecian la verdad, marcha por senderos, franca es su amistad. Y a los esclavos que escapaban, se les llamaban cimarrones. Es súper interesante. En estos libros tenemos muchas referencias sobre eso. Sí, hay mucha información. Dicen que aún existían indios en esa época, como lo reflejó el apóstol en sus versos. Bueno, es hora de irnos. Cecilin, tú seguirás leyendo a Martí y yo a José Luciano Franco. Pero leemos alta para yo aprender también. Claro, Coti. Bueno, hasta mañana. ¡Chao! En cuanto lleguen, me pongo a leer. Y los esclavistas utilizaron rancheadores para perseguir a los esclavos que huían de la querosa opresión a que los sometían a algunos hacendados. Muchos cimarrones lograban reunirse en Palenques y subsistían, comerciando a veces en las costas con... ¡Cecilin, Cecilin, tú estás despertada! Ya te hace hora de irnos, estás despertada. Nuestro amigo el andaluz debe estar cerca de la costa. El mismo capitán de antes. No quiere esperar, capitán, o a su hija, ¿eh? ¡ pedo! ¡Ja, ja, 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 ja. ¡Don Cacapuco! ¡Don Cacapuco! ¿Qué diablos pasa? Sus órdenes han sido cumplidas, don Cacapuco. Bien. Hoy será un día de escarmiento para todos esos esclavos que tienen en mente su elevarse. Sí, sí, mi señor. Los cimarrones van a encontrarse con ese maldito capitán andaluz que comercia con ellos. Pero ese tendidor a trampa, el ranchador Cornelio se apoderará del barco antes que ellos se encuentren. Después sorprenderemos a los cibarrones, en especial a ese maldito Cecilín y su cotorra. Entonces, los traeremos, los ataremos a esos postes y le daremos azotes. Y nunca más a un esclavo de esta hacienda se le ocurrirá fugarse. El barco, el barco... ¡No va, venite boca! Pronto atraparé a los cibarrones. Al fin agarraremos a ese maldito Cecilín. Y a su cotorra. Al fin llegamos. Muchacho, agúntase temprano. Recoja algunos mangos para ofrecerlos a la andaluz y su hija. Todo es cuestión de unas horas. Los tendré a todos en mis manos. A todos. Y el barco... El barco será mío. Y lo pondría a ser dinero trayendo a los esclavos. Padre, ¿qué podemos hacer? A mi hija mía, no lo sé. ¿Cómo no se ha gritar? ¡Ustedes van a callar! ¡xtra! ¡Ya está! ¡Quieta, venido banco! ¡Eh, aquí, aquí! ¡Eh, aquí, aquí! Todo el mundo quieto ahí ¡Yola! Si no se entregan, mato a la chiquita ¡Eso fue un tiro! Vamos a ver qué ha pasado ¡Ganamos! Don Cacafuco se sentirá contento Solo siento que no podemos llevarle de trofeo a maldito Cecilín y su cotorra ¡Adelante! ¡Vamos arriba, arriba! ¡Oh! Los rancheadores se apoderaron del barco Seguramente esos malditos tienen en su poder al capitán andaluz Y a su hija también ¡Oh! ¡Esto no se queda así! ¡Hay que rescatarlos! ¡Sí! ¡Pero cómo! Tengo una idea ¡Vamos! ¡Vamos a tomar un atajo! Ya debe haberse cerrado la trampa Los tendré a todos en mi poder Especialmente a ese diablo de Cecilín ¡Tarugo! Para celebrar esta victoria los esclavos trabajarán el doble ¡Que resuete el látigo! ¡Asuséltelo, Don Cacafuco! Escuchen Recordé este estrecho Si tomamos esa palma, el barco no podrá pasar ¡Vamos a la obra! ¡Para luego es tarde! ¡Viva! ¡Viva! ¡Ya vienes! Ahora viene la otra parte del plan ¿Recuerdas todo lo que te dije? Siempre lo mismo Lo malo me toca a mí Todos durmiendo en el camarote Y yo trabajando ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué? ¡Oh! ¡Hijo! ¡Cecilín! ¡Gracias, Cecilín! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Rápido! ¡Vamos! ¡Abandonen el barco! ¡Gracias! 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 ¿Quién está fumando pipa? ¡Idiota! ¡Hace su incendio cubierta! ¡Cúmese! ¡Cúmese! ¡Te atrapé, Matito! ¡Te voy a hacer picadillo! ¿Y César? ¡No sé! ¡Ceciline no ha podido soltar! ¡Ay! 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 ¡Regresen aquí! ¡Regresen! ¡Don Cacapuco! ¡Don Cacapuco! ¡Ay! 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 ¡Maldito Cécilín! Eres mi héroe, Cécilín. ¡Cécilín! ¡Vamos, Cécilín! ¡Vamos! Tienes que seguir leyéndonos sobre los cimarrones. ¡Lo prometiste! ¡Gracias por ver el video!